No, hay varias en 10 de octubre, donde un investigador quitaron la corriente, lo pusieron y seguimos viviendo la libertad. Hay varias en 10 de octubre, donde un investigador. ¡Nihan se deraba el tigo, elten dopo! ¡Nihan se deraba el tigo! ¡Nihan se deraba el tigo! ¡Nihan se deraba el tigo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Caibarín! ¡Únete, Caibarín, que valiente de todo! ¡Vamos, Caibarín! ¡No alumbra la cara! ¡Vamos, Caibarín! ¡Vamos, Caibarín! ¡Vamos, Caibarín! ¡Vamos, Caibarín! ¡Vamos, Caibarín! ¡Vamos, Caibarín! Gracias. Compartan. 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 Que se votó en Carién. 22 de octubre. 2022. Disculpen. 10 de octubre de 2022. ¡Caiba bien, Villa Clara, Cuba! ¡Protestamos y tenemos libertad! ¡Cuba quiere y reclama libertad! ¡Cubre en Carién! 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 ¡Cubre en Cari ¡Vamos, únete que el Marien, únete! ¡Únete que el Día de la Libertad puede ser hoy, cojones! Protesta pacífica, para que después nadie vaya a decir que... Protesta pacífica, el pueblo lo me hicimos, alimentándose pacíficamente, sin violencia ninguna. ¡Qué violencia la pone mío! ¡Vamos, que el Marien, únete! ¡Únete que el Marien, únete que el Marien, únete! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.